¡Suscríbete al canal! De una manera estúpida te has burlado de mí De una manera estúpida te has reído de mí En mi propia cara, entre los propios ojos Con un amigo del alma Sabe que no te importo nada Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Seca, seca, está seca Tendría que llorar por ti ¡Puntos! ¡Puntazo para la querida! Lo que implica que ya lloraste lo suficiente Ya estoy disecada ¿Disecada? Disecadísima Un ser no vivo No siento nada ¿No sientes? No, son de piedra Obviamente terminas adormecido ¡También me dijo una mierda! ¡Ay, Dios mío! Por hombres como él Hay mujeres como yo Tranquila que todo pasa Yo sé Todo pasa, toda herida se cura Tranquila Tranquila Dígata a chupar nomás Muy bien Cállate, los osos no hablan Menos groserías Muy bien, Mau Con la siguiente canción Suéltala ¡Vamos, Raíza! ¡Tres, dos! ¡Uno a! ¡A ver! ¡Estamos por force! ¡Estamos vivas! ¡Estamos vivas! ¡Estamos desecadas! ¡No las desecadas! ¡Corre! ¡Qué lindas! Tenían movimiento ¡Estamos vivas! ¡Vamos, chicas! Contágenos en alegría Por favor ¡U, I! ¡Qué bonito tiene La chinita a los ojitos! ¡Qué bonita! La que es la que tiene ¡Ja, ja, ja, ja! ¡U, se va a volar! Yo me casaría contigo Que yo te quiero mucho Porque yo te quiero mucho, China Yo te quiero mucho ¡Ya, ya, ya! Yo te quiero un palacio Yo te lo daría Porque yo te quiero mucho, China Ni me deja de mi vida Vale por el baile, creo Señorita, por favor ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! ¡Te llamamos! ¡Gracias por participar! ¡Gracias! Creo que de la canción Solo los ojos chinitos nomás tenía Como habrá sido de buena La interpretación que se acabó el juego Muy bien, no hay punto ¿Cómo quedó el puntaje Luego de la competencia? Vamos a ver el puntaje De este juego En pantalla Las guerreras 250 puntos Las cómplices 50 puntos Y las metamorfosis 100 puntos Preparados para la siguiente competencia ¿Cómo se llama? Distorsionados Muy bien, ¿qué es lo que va a pasar en este juego? En la pantalla aparecerán imágenes de diferentes personajes distorsionadas Mientras la imagen se vaya aclarando Irá bajando el puntaje Que en presión del botón primero Podrá decir de quién se trata Perfecto, muy bien Así que preparados Sin concentrados Vamos entonces con La competencia Comenzamos con las guerreras Vengan para acá rápidamente Atentas No, ahí nomás Ahí nomás Perdón, todas juntas Distorsionados Premios El primer lugar Se va a llevar un carrito de compras Valorizado de 2.000 soles Nuestro segundo lugar Vales de la doctora Tatiana Angulo Especialista en reestructurar, rehabilitar y armonizar tu belleza facial y dental Síguenos en redes como ArrobaDoctora.TatianaAngulo O reserva tu cita al 999-921-169 Además Vales de Fisioterapia y Quiroprancia Fisio Plus Tenemos profesionales para atenderte de manera personalizada Búscanos en redes como FisioPlus.Perú Y TikTok como FisioPlus.Per Encuéntralos en su sede de Miraflores o llévanos al 9966-521-24 Y nuestro tercer lugar No se va con la mano vacía Porque tenemos vales de HG Optalmólogos Que incluye un chequeo optalmológico integral Además se le brindará un lente solar con protección de luz azul Porque ver bien es vivir bien y tu salud visual es nuestra prioridad Encuéntranos en nuestras redes sociales como HG Optalmólogos Muy bien, ahora sí, estamos preparados para el último juego Atentos Y sepa Pasado Creo que se le han quedado las manos pegadas ahí ¿Lo ayudo? Sí, por favor Seguro que le colaboro, ¿no? Interésalo Le colaboro entonces a mi amigo Interésalo, por favor Pon tu cuota Amigo Con la primera imagen distorsionada, suéltala Por 200 puntazos, chicas Por 150, si te la sabes, toque el botón, por favor Por 100 puntos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Te llamaron a mi casa ¿Qué ha pasado? Ni idea Bueno Muy bien Hasta Rogelio Ya, ya fue Ok Vamos con la siguiente imagen distorsionada, suéltala Por favor, por 200 puntos, vamos chicas A ver, por 150, chicas ¿Quién es? ¿Quién es? Yo sé quién es Yo sé quién es Miren esos ojos Esos ojos Estaba fácil John Travolta, por favor John Travolta, está con su chivita acá Nadie Se ve que ha dormido en la arena Fiebre de sábado por la noche ¿Qué? Es piloto de profesión el señor John Travolta Ah, mira tú Su casa es un aeropuerto, aunque no lo creas Ah Harto billete el señor Nada, él llega y estaciona su Busca en casa y otra vuelta Llega a No sé dónde Llega y estaciona su En Canadá, creo Mira tú Canadá con avias para ir a coches Muy bien Vamos con la siguiente Ahí, pero ahí los ensamblan Por 200 puntos, chicas Facilito, ya Ya, ¿quién, quién, quién? La metamorfosis ¡Candy! ¡Excelente! 150 puntazos La versión de Rosana Fernández Maldonado en dibujo ¿No? Candy Cuando era chiquita, ¿no? La misma personalidad que yo tiene Candy Me encanta, bien dulce como yo Te acaba de malograr un dibujo animado horriblemente Somos iguales, ¿qué pasa? Escúchame, Rosana hizo el casting para una serie, ¿no? De Candy, si no me equivoco, estoy casi seguro Busquen en YouTube, pongan Rosana Fernández Maldonado Candy Y sale así por el bosque El campo Ahora, Candida, brava, ¿no? Se metió con todo el pueblo, ¿no? Son las malas lenguas, las malas lenguas La gente habla mal Muy bien, vamos con la siguiente imagen distorsionada, por favor ¿Quién es? Vamos por 150 Por 100 puntazos, chicas ¿Quién es? ¿Quién es? Por 50, ya Ya, stop, stop, stop ¿Las cómplices? Pensé que era Teresa Ah, pero no es, pues, Teresa No es, pues, no es Ya, ¿sabe quién es o no? Está fácil, ¿ah? ¿Qué es? Está fácil, ¿ah? Dilo No es, este, es, pan Ustedes ya no pueden porque ustedes apretaron y dijeron, ah, ya La metamorfosis Karen Schwartz Karen Schwartz Putazo, putazo 50 puntos para la metamorfosis Karencita Schwartz, muy bien Vamos con la siguiente imagen distorsionada, a ver Por 200 Está fácil Última imagen, 150 Está fácil, ¿ah? Vamos, chicas Última imagen Stop, stop, stop Las guerreras ¿Guru? ¡Guru! Puntazo, puntazo para las guerreras Excelente, así terminamos Muy bien A ver, ¿cómo queda el puntaje de esta competencia? Vamos a ver el puntaje en pantalla Las guerreras tienen 100 puntos Las cómplices, 150 puntos Y las metamorfosis, 200 puntazos Perfecto, el acumulado el día de hoy, lunes Primer día de competencia de la semana, ¿cómo va? Vamos a ver el acumulado, las guerreras, mil Puntazos Las cómplices, 950 puntos Y la metamorfosis, 900 puntos Nada más los tres equipos, muy parejo La diferencia es mínima Esto recién comienza, quédense en sintonía de Willard Nosotros vamos Hasta mañana Chao, 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 chao Hasta mañana Te espero mañana a la misma hora, ¿eh? El Osito Graulio se despide de ustedes Hasta mañana, Héctor El Osito Lamparín Chao, Justino Te veo mañana aquí Es tu mejor compra Chío, chao, chao. Chío, chao ¿Cómo va? ¡Chío, chao!